Empresarios están esperanzados en proyectos como el Tren Maya y la Zona Libre de Chetumal. Marcial Cervera Delgado asegura que estos proyectos darán esta mejoría económica que durante tantos años se ha esperado en la zona sur del estado. No nos quejamos, nos está yendo bien realmente a secas, pero lo que nos motiva es que los proyectos que ya se aterrizaron, como es el decreto de la Zona Libre, ya que termine el Tren Maya, pues tenemos fe de que va a haber una derrama económica importante aquí para la zona sur, específicamente para Chetumal. Eso es lo que realmente nos motiva y pues tenemos realmente que echarles todas las ganas, ver todos los trámites que se necesitan para que realmente la zona libre sea un beneficio para los locales, para los que estamos aquí realmente en la ciudad de Chetumal. Lo más difícil ya se logró, o sea que las autoridades hayan hecho el decreto de la zona libre es realmente muy importante. De hecho, añadió que lo más difícil, que son los permisos, ya están listos y ahora solamente es tiempo de esperar para echarse a andar. En el caso del Tren Maya, según este mismo año se echaría a andar, aunque sí se ve algo de retraso. En el caso particular de la zona libre de la capital, ya están listos los permisos y demás, solamente faltan los empresarios que le apuesten y se haga realidad el proyecto. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.